En lo mejor del Plan Lábora yo pienso que es el aprendizaje, la enseñanza que te da durante el proceso de búsqueda de trabajo. Las diferentes etapas por las que pasas, por conocer el campo laboral, preparar un buen currículum, prepararte a las entrevistas, desarrollarte, conocer cuáles son tus competencias y estar como que más firme al momento y con mayor seguridad al momento de presentarte a buscar trabajo. Yo pienso que eso es lo mejor que tiene Lábora, esa formación que no pasas desde llegar a un país desconocido sin saber por dónde comenzar hasta saber cómo buscar, saber cómo prepararte, cómo ir a la entrevista, qué fortalezas destacar, tus habilidades, eso yo pienso que es lo mejor de Lábora. Lábora 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 Lábora